La mano que le brindó, sobre que esta natural no necesita el síndrome Empiezo a creer la bonita y sexual, que su pelo me da la verdad, caras de cinta Una muy joven de mis cabezadas, siempre lo hice, semana tras semana Y sale piquiña, y embla y adorará, y me pone en casa A coquí o de caer, suma, me tiene loco, no sé qué hacer Pa' poder llegar a esa tremenda mujer, pensarte tu escuela, acariciarte la piel Por tanto lo que sé, o que tengo de tenerlo sé, me pone de una chica